La Denisa de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado a través de la asesora de playas María Luisa Parra la primera carrera de flotadores que se va a celebrar el próximo sábado 11 de agosto en la playa de San Pedro, la Flamingo Race Party. Se trata de una actividad gratuita y para toda la familia, impulsada por la empresa y escuela de Padre Surturga Vismarbella, que ha iniciado su andadura hace apenas una semana en la playa de San Pedro Alcántara. La responsable sanpedreña de playas ha destacado que la Flamingo Race Party, además de una oportunidad para pasar un rato agradable en familia, es una ocasión única para dar a conocer la escuela de sur abierta recientemente en San Pedro Alcántara, así como las posibilidades para practicar deporte que se abre con su llegada a nuestras playas. Por su parte, el responsable de Tuga Vismarbella, Fres Santos, ha explicado que se trata de una idea traída directamente de un hotel de Bali, adaptada a la playa de San Pedro Alcántara, por lo que haremos una carrera en el canal náutico, cuyo único requisito será participar con un flotador con forma de flamenco. Buenos días, os hemos convocado aquí esta mañana para daros a conocer un evento que se va a celebrar este sábado, sábado 11, en la playa de San Pedro, y que está denominado Flamingo Race Party. Para ello, tengo aquí a mi lado a Fred, que es el responsable de Tuga Beach, Tuga Beach Marbella, que es la empresa que lo va a organizar. Esta empresa, yo quiero hablar un poquito de ella porque es, quizás por el nombre no la conozcáis todavía, pero es la empresa que ha acogido la escuela de paddle surf en San Pedro, en la playa. Este año, por primera vez, tenemos esta escuela en la playa de San Pedro. Llevábamos mucho, bueno, mucho, llevamos tres años intentando que se pudiera celebrar esta actividad deportiva en la playa. Y por fin este año, bueno, pues hemos conseguido tener esta escuela, tener autorización por parte de la Junta de Andalucía y por parte de la empresa que se va a encargar de explotarla, pues tener todos los parabienes y tenemos esta actividad para los jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, para todos, el que quiera disfrutar del paddle surf en San Pedro, por primera vez, pues vamos a tener esta actividad. Entonces, bueno, esta fiesta del sábado, pues es un poquito para dar a conocer que están ahí estos señores y la realidad es pasar un día agradable en familia, haciendo deportes náuticos en la playa y para ello, Fred, que lo tengo aquí conmigo, pues ya os va a dar un poquito de más detalles de en qué costa la mañana de sábado y qué vamos a realizar allí en la playa. Para ello, Fred, cuando quiera, espérate, paso un poquito el micrófono. Cuidado. Pues mira, esta idea fue sacada de un hotel en Bali que me hizo mucha gracia por el facto de ser todo de flamencos. Entonces dijimos de hacer lo mismo aquí en España porque en Portugal también ya hay un campeonato de surf de flamencos. Y entonces, como aquí no hay olas, pues decidimos hacer una carrera entre, vamos a hacer un circuito y hacer la carrera ahí entre esas boyas. Principalmente es para que todo el mundo se divierta, también para dar a conocer nuestra empresa Tube Beach Marbella y que, bueno, que para que la gente venga en familia y que se ríe mucho y que lo pase bien ahí, donde los premios son muy buenos. Y creo que es una, creo que es un día para poner en su calendario para aparecer ahí de 11 de agosto a las 11 de la mañana en la playa de Cortijo Blanco. Dile exactamente en qué parte de la playa estáis porque yo se me ha olvidado comentar. Estamos justo entre los dos chiringuitos de Calagalú y Nuevo Reino, justo en la zona náutica que hay abajo. Cuando llegan ahí van a ver que hay una caseta blanca y con muchas tablas fuera. Pues ahí es. Resaltar que es una carrera totalmente gratis, que no hay que pagar por participar, que lo único requisito es llevar un flotador de flamenco a ser posible y que, bueno, que gane el mejor y el que mejor sepa moverse con el flotador el sábado va a ser, yo creo, algo divertido y podemos participar padres, hijos, abuelos, todo el que tenga espíritu de pasar un buen día en la playa. Creo que lo vamos a pasar todos juntos. Así que os esperamos. Y quiero también agradecer a todos los colaboradores porque sin ellos esto no podíamos hacer porque he visto que es todo gratis y los premios son los colaboradores que han entrado en ese tema y nos han echado un cable, que es el Apollo Fitness Studio, el gimnasio, la tenencia de Alcaldía de Marbella, Woodbox, que es una tienda de deporte, el grupo de Antonellas del Beach Club de Guadalmina Baja, los colchones Gaviota y el asado de Mariana y la tienda de surf Boján. Y pues eso, con todos ellos, esto va a dar, va a dar, como se dice, cabo a que pase un día muy bueno en la playa. ¿Para todas las edades? Todas las edades. No hay límite de edades. Desde el que sepa, ya con manguitos también puede ir. Manguitos de flamencos también pueden entrar en la carrera. ¿La inscripción se hará en el mismo día? Todo el mismo día, todo el mundo aparece, va a haber eliminatorias, vamos a hacer por rondas y el que haga el mejor tiempo después, pues, se lleva el primer premio. Sí, están aquí, el primer premio es una tabla de Padre del Sur, el segundo una cena para dos personas y el tercero un ballet de Padre del Sur, para que la escuela de ellos... Tres horas que pueden usar cuando quieran, como si quieren, y tres personas y están una hora ahí gratis.